La noche es buena para nosotros Y tú y yo nos amamos En tu boca sensual Yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Eres tu celestial Y divina mujer Y me quiero quedar Bailando apretado Bailando pegado Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretado Bailando pegado Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Y yo me iré contigo Donde quiera que sea Donde me lleve el barco La corriente, la marea Donde hay que quedarse Por tu risa, por tu espera Yo me iré contigo Donde quiera que sea En tu boca sensual Yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Eres tu celestial Eres tu celestial y divina mujer Y me quiero quedar Y me quiero quedar Bailando apretado Bailando apretado Bailando pegado Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando apretado Bailando pegado Bailando dos corazones En esta canción de amor En el presente desde el pasado Nos conocimos y nos aliamos Desde otras vidas Desde los sueños Desde la alianza De nuestros santos Desde que fuiste Desde que eras Eres la chispa Y eres el rayo Bebo la fuente De tu alegría Y tú y yo Nos amamos 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 Oh, 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 oh Bailando apretado Bailando pegado Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando apretado Bailando pegado Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando apretado Bailando apretado En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando pegado Bailando dos corazones Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando dos corazones Bailando dos corazones Bailando morning Bailando dos corazones Gracias por ver el video.